Gracias por continuar con nosotros aquí en Sin Reservas. Vamos a seguir con la información más destacada de nuestro país. Pretendían cobrar una extorsión de 25 mil petzales realizada a propietarios de transportes. Sin embargo, tres integrantes de la Mara 18 fueron detenidos por agentes investigadores en la 5ª Avenida y Calzada Rusbeck de la Zona 11. Fueron sorprendidos cuando recogían el dinero de la extorsión al dueño de una línea de taxis. Uno de los capturados fue identificado como Jorge Luis Mosquito Ramírez, de 19 años, alias El Sicario o El Mosco. Este hombre fue puesto a disposición del tribunal correspondiente, mientras que sus acompañantes, dos menores de edad de 14 y 16 años, fueron puestos tras las rejas. La captura es el resultado de una denuncia. Era buscado por la policía desde hace meses, pero un escándalo público condujo a la policía hasta su paradero. Cariel Ramírez, de 24 años, fue capturado por agentes en la calle principal de la colonia Santa Bárbara, zona 18. Los vecinos denunciaron al teléfono 110 que un hombre escandalizaba en vía pública y que amenazaba con descaro a quien pasara a su lado. Al llegar las autoridades, el joven intentó escapar. Sin embargo, fue copado y al solicitar la solvencia del sujeto en la base de datos de la PNC, le apareció la orden de captura vigente por el delito de asesinato en grado de tentativa y robo agravado. Bueno, ¿y qué más está pasando fuera de las fronteras? Le comentamos que la empresa global Río Tinto, una empresa minera, llevó 64 diamantes de colores raros de su mina de Arcao a una oferta anual en Hong Kong, donde se espera que el apetito chino por las piedras preciosas se duplique en los próximos 10 años. Joyeros concededores y coleccionistas privados asistieron a sesiones de visualización de los 64 diamantes que tienen un peso total de 54.99 kilates. Las piedras preciosas de un centímetro de diámetro cuestan más de un millón de dólares por kilate. Entre la oferta hay tres diamantes Fancy Roja, la categoría más alta de diamantes, con el mayor peso de 1.56 kilates. Los manifestantes regresaron a las calles de las principales ciudades de Brasil desde el sábado, Día de la Independencia, y protagonizaron crudos enfrentamientos en Brasilia, Sao Paulo y Rio de Janeiro. Estos fueron disueltos por la policía con gases lacrimógenos y pimienta. Al igual que durante las movilizaciones de hace dos meses, los inconformes exigen mejores servicios públicos, salud y educación. Y nosotros visitamos el Circo del Aire, un canopy totalmente ecológico que con sus atractivas tirolesas y escala, primera de su tipo en Guatemala, los visitantes pueden deslizarse por los aires, entre los árboles, y observar gran variedad de especies de la flora y la fauna. Como superhéroes en el aire, con un arnés, casco y guantes, los visitantes de este parque vuelan sobre un ambiente lleno de naturaleza y arte. El silencio es primordial, pues pasar desapercibidos es el mejor elemento para apreciar las especies nativas en el Cerro de Santo Domingo, que no por casualidad se llama Circo del Aire. Los guías brinden una breve charla de cómo proceder con los cables. En ningún momento van a manipularse equipo. Se sienten incómodas, flojos, nos dicen a uno de nosotros dos que somos los que cargamos el casco naranja y nosotros vamos a hacer a que esto sea mejor para ustedes, ¿de acuerdo? Este es nuestro cable escuela, acá les vamos a dar la postura correcta que tienen que llevar en todos los tiros. Primero ubicamos nuestra mano más fuerte, derecha o izquierda, no importa. Hacemos el signo de OK y lo colocamos en el cable inferior en la parte atrás de la polea, lo más atrás posible. Esto va a ser una guía para que no nos giremos. En todo el recorrido se utiliza cable encerado, que cuenta con la certificación de la Organización Internacional que fija los parámetros para la instalación de atractivos de aventura. La idea es evitar la contaminación auditiva. El canopy circo del aire es totalmente natural y educativo. En cada una de las plataformas tenemos placas informativas de árboles que pueden observar y de aves que también se pueden observar durante el recorrido. Este lugar donde estamos ubicados es un parque cultural, hay muchas esculturas, mucha naturaleza, entonces el canopy era como el siguiente paso correcto dentro de un entorno natural de diversión y de cultura. El canopy circo del aire con más de 600 metros de largo, 11 cables y el tiro de Superman es una experiencia única, divertida y segura para toda aquella persona que le gusta y ama los deportes extremos, ubicado a 500 metros de la entrada hacia la antigua Guatemala. Se trata de crear un impacto ambiental en el cual los visitantes lleguen, conozquen y experimenten el canopy, pero también se lleven un recuerdo agradable a su casa. Por eso al final del recorrido regalamos un arbolito a todas las personas que nos visitan, ese arbolito la gente la puede sembrar en su casa, en sus jardines o si definitivamente no pueden llevarlo, no tienen donde sembrarlo, lo pueden dejar donado acá en el hotel y nosotros les entregamos un reconocimiento de donador de árbol y estos árboles que dejan donados los utilizamos como parte de los proyectos de responsabilidad social empresarial del hotel. Son plantados nuevamente en las laderas del lago de Atitelán o en la ruta del Orgüe. Para redoblar la seguridad de cada usuario se usan dos arneses, el de silla y el de pecho. Tienen la capacidad de soportar hasta 3.000 libras. Todo el recorrido fue pensado de manera que no se lastimaran los árboles y todos los árboles que se encuentran en el recorrido fueron estudiados por un dendrólogo. Tenemos un estudio que él realizó donde se protegen los árboles de la mejor forma posible y se trata de causarles el menor impacto posible. Como en cualquier deporte extremo hay reacciones diferentes en adultos y niños. Los más comunes son el miedo a las alturas y el vértigo. Pero luego con el recorrido se pueden dar cuenta de lo fascinante que es el canopino. Dos puentes colgantes de una torre de 16 metros. Luego seguimos a la torre larga, empezamos a subir una escalera vertical de 15 metros. Nos vamos al otro lado de la montaña en un tiro de 400 metros. Seguimos con uno de 150, pasamos por un camino de 200 metros hacia la montaña. Subimos una torre de 22 metros y nos lanzamos en un tiro doble, que se pueden tirar dos al mismo tiempo, que se mide 600 metros. Alcanzamos una velocidad de hasta 80 kilómetros por hora. Y se pueden tirar dos personas a la vez. También contamos para este tiro con la opción del arnés de Superman. Al estar rodeados de naturaleza, en el cerro es posible contar 56 tipos de aves diferentes. Entre las más comunes se encuentran el pájaro carpintero, el correcaminos y las charas. Es un lugar en el cual se puede aprender, disfrutar del paisaje, conocer más del arte nacional y practicar un deporte extremo. La prioridad del canopy de Santo Domingo del Cerro es la seguridad de sus clientes. Es una experiencia divertida para amantes del deporte extremo, turismo de aventura y toda la familia. Y vamos a mostrarle este video que ha causado furor en el internet, porque muestra a un conductor de Ohio, Estados Unidos, confesando haber participado en un accidente mortal a causa de ebriedad. De 22 años de edad, el conductor dice en el video difundido por el internet, Mi nombre es Matthew Coro y el 22 de junio del 2013 golpeé y maté a Vincent Kanzani. Este video oficiará como mi confesión. La confesión relata cómo se desmayó al volante después de una noche de consumo excesivo de alcohol y colisionó así con otro vehículo. Bueno, y un hombre que estaba perdido en la cordillera de los Andes desde el pasado mes de mayo fue encontrado sano y salvo. Y las autoridades están sorprendidas. Fue encontrado con vida y en buen estado en el interior de un refugio conocido como el Ingeniero Sardina, a 2.840 metros de altura sobre el nivel del mar. Raúl Fernando Gómez Sincunegui, de 58 años de nacionalidad uruguaya, había intentado cruzar de Chile hacia San Juan a pie a mediados de mayo. Cuando perdió contacto, fue hallado en el refugio de montaña que suelen utilizar los andinistas y los expedicionarios que participan del cruce de los Andes. Luego del sismo de 6.5 grados ocurrido la noche del viernes 6 de septiembre, han sido colocadas en YouTube imágenes del fuerte movimiento que dejó oficialmente a 490 afectados y 66 evacuados. Los damnificados por el sismo aumentaron a casi medio millar este domingo. Esto detallaba la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres encargada de la protección civil en el país. Así que fue un gran susto para toda Guatemala después de lo vivido el pasado noviembre. Vamos con esto a la pausa. Regresamos con esto. Y al cierre, conozca al grupo Maya Ahte San Juan Comalapa Chimaltenango y su fantástica producción de instrumentos musicales que nacen de la inspiración de sus ancestros mayas y de la recuperación de las tradiciones culturales de un pueblo consagrado al arte.